Los medallones que hay por aquí, aunque así nos cogemos el arma de la castigadora, que no es porque sea buena, sino porque la llevamos a meter. Vale, vamos a continuar por esta zona, a ver... Ah bueno, es verdad, por aquí había un truco. Vale, primero vamos a hacer una cosita. Vale, que es un... Vamos a recoger los medallones que hay aquí, y las cosas que tenemos que coger. Y ahora hacemos el truco ese, a ver si nos sale. Vale, primero vamos a recoger todo lo que hay por aquí. Bien, la jarrita de cerveza. Genial. Vamos a echar un pistazo, cuidado no se vea trampas de oso por el suelo. Echamos un pistazo por aquí, nada... Vale, supuestamente tendríamos que continuar por aquí. Pero vamos a hacer una pequeña cosa, antes de nada. Vamos a enseñar en esta zona del mapa, un par de trucos. Creo que además me faltaba otro medallón, que está aquí. Este de aquí. Vale. Aquí vamos a coger estas cajas. No se si tienen algo. No parece que tenemos nada. Bueno, una espinela. Que son dos mil. Y ya por lo menos te merece un poco la pena. Vale, los enemigos ya están todos eliminados. Creo que no tengo ya más... Las gallinas ya me dieron todos los huevos que me podían dar en esta vez. O sea, cada vez que entráis aquí. Si queréis conseguir bastante dinero, lo primero que tenéis que hacer es entrar y salir varias veces. Creo que ya lo intentamos con nada, ya lo estuvimos haciendo. Cuando salís, volvís a entrar. Y las gallinas se resetean. En el caso del Separate Waves o nada, solamente había dos gallinas. En este caso con Leon hay bastantes más. Como no las hemos matado, pues normalmente nos suelen dar de dos a tres huevos. Simplemente hay que esperar un poco a que los pongan. ¿Vemos que no lo ponen? Pues no pasa nada porque... Mira, ahí está. Se han dado uno. Se han dado uno. Y ahí otro. Vale, se han dado los tres huevos. Eh... Cosas... Mira, cuatro huevos. Cosas a tener en cuenta. Los huevos blancos, a la hora de vender, los vamos a poder vender por 300 pesetas. Los marrones, los vamos a poder vender por 600. Y los dorados, que serían por los que hay que venir prácticamente. Los vamos a poder vender por 3000. Esto lo voy a usar para tener la vida a tope. Porque no nos... No me merece la pena. Vale, se supone que lo que tengo que hacer es petarme el inventario. Pero de huevos... Eh... Dorados. Porque si os petáis el inventario con huevos dorados, luego los vendéis y os sacáis una pasta. Merece la pena. Es como si os dieran una bonificación a mayores. Incluso, os diría más. Deshaceros de las granadas, porque os dan otras 2000 por cada uno. Pero claro, son de recuperación. Que no sé hasta qué punto lo queréis eliminar todo o no. Ahora, otro truco que vamos a hacer mientras estamos aquí. Yo seguiré consiguiendo todos los huevos. De hecho, voy a salir una vez. Voy a volver a entrar. Y ahora os hago otro truco. Que merece la pena echarle un vistazo. Creo que las gallinas nos ponen otra ronda de huevos. Que no sé si tardarán mucho o no. Bueno, lo que nos van poniendo la ronda de huevos. Lo primero que vamos a hacer es acercarnos a esta valla. Mira, ya nos han dejado ahí un huevo. Vamos a ver de qué se trata. Es un huevo blanco. No es ninguna maravilla. Vale. Vamos a ver si por aquí nos han dejado otro. Sí, nos han dejado otro. Otro huevo blanco. Son otras 300 monedas, pero bueno. Bastante poquito. Si no queréis quedaros porque los huevos dorados van a tardar bastante en salir. Si queréis petaros de huevos marrones, por ejemplo. Pero lo suyo es petaros de huevos dorados. Ya hemos conseguido... Ahí me parece que han dejado otro. Es que no podemos volver. O sea, es una cosa... Me fastidia porque... Lo suyo sería... Aunque te dieran huevos de estos... Venderlos... Y ya está. Bueno, nos acercamos a esta valla. Hasta el final. Y vamos a... Aparecer... En este lado. Hasta que nos salga... El... El mensaje de saltar. Vale. A este lado. Ponemos aquí. Un poquito para alcanza. A ver si hemos hecho bien. Nada. Ponemos aquí. A ver. Si me deja. A ver si se puede. A ver. Se supone... Que se trata de atravesar esto. Hay un... Punto... En el que si... Hacemos esto... Nos lleva para allá. Es una especie de glitch. No sé si a mí me saldrá. A ver... Por el momento no me está saliendo. Vamos a ver... Tenía que conseguirlo... A ver... What up! No, vale, me parece que ya sé lo que pasa. Que necesitamos la striker para hacer este truco. Vale. Bueno, pues no pasa nada. Entonces lo que vamos a hacer en esta partida, ya que no tenemos otra striker todavía, es hacer el truco de los huevos. O sea... Valga... Es lo único que podemos hacer. Petarnos... Y listo. A ver si... Bueno, tengo bastantes espacios. Vale, he empezado ya uno. Y este es un huevo bueno. Bien, que nos vamos a quedar. Aquí nos han dado dos huevines de estos normales. Si queréis no hacerlo muy pesado, pues bueno, cada vez que os den... Cada vez que os den tres huevos, pues salís y volvís a entrar. Es que no tenemos al buhonero. O sea... Así de claro. El buhonero aparece bastante lejos. De hecho... Bueno, me queda un... Uno más. El buhonero... Tenemos que llegar hasta ahí. Hasta la cabaña de Luis Serra para que aparezca. Y una vez aparecido... Ya no podemos regresar... Hasta aquí. Hasta dentro de bastante tiempo. Y me parece que no puedes volver ahí. Ya no están las gallinas. Lo único. Pues bueno. Que tenemos el maletín pequeño. No tenemos el maletín grande tampoco. Pues bueno. Mira, como nos falta de más. Uno de conseguir. Bueno, voy a esperar a que... De todas formas, vosotros veréis si os compensa estar mucho tiempo, poco tiempo. Porque por ejemplo... Eh... Imaginando que... Lo petara todo de huevos. Aquí habría cuatro. Cuatro ocho. Cuatro doce. Cuatro dieciséis. Dieciocho huevos. Y dos veinte. Veinte huevos por tres mil cada uno. Serían sesenta mil pesetas que nos darían. Ya os digo. Sería como otra bonificación a mayores. Que os van a dar. Pero claro. Tened en cuenta que ya no podéis. Hasta que lleguéis al buhonero. Concer más cosas. Como tema de curación y tal. Pues bueno. Os puede servir. Pero... No sé. Eso ya cada uno supongo. Yo pienso que de momento... Para que este truco tuviera... Eh... Buena aceptación. Para que fuera realmente bueno. Tendría que haber un buhonero cerca. Que te permitiera... Venderle, aunque fuera... Eh... Los huevos. Los huevos estos baratos que te dan las gallinas. Y entonces sí. Entonces sería un truco de dinero infinito. Que sería bastante bueno. Pero claro. No es lo suficientemente bueno. 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 Pero no creo yo que me vaya a servir. No es lo suficientemente bueno. No es lo suficientemente bueno. Que no creo que nos dejen Venir aquí con las gallinas Porque luego desaparecen todos los animales ¿Veis? Me voy a quedar con este Este le vamos a descartar Los huevos blancos No nos sirven Cojo huevo marrón Que nos dan el doble de dinero Que por un huevo de estos También podéis romperlos Si no os interesa Los rompéis Con cuidado de no mataros ninguna gallina Si es que lo estáis Farmeando Pero bueno, que son 60.000 O sea que tampoco O sea, yo podría conseguir como mucho 60.000 O 70.000 Si me deshago de las granadas Unos 75.000 Teniendo en cuenta que un lanzacohetes O la Chicago Typewriter Me cuesta Un millón No me compensa estar aquí mucho tiempo Tampoco Así que nada Mira, hemos conseguido 3 huevos dorados Y tenemos 4 huevos marrones Pues ya está Me gustaría haber conseguido pues todos los huevos dorados Evidentemente Para venderles luego Y no Es muchísimo Así que nada Nos vamos Ya hemos cogido de aquí todo lo que necesitábamos Hemos acabado con todos los medallones también De esta zona Que luego más adelante Podemos hacerlo Pues lo hacemos Que no se puede Pues nada Creo que aquí nos tiran la roca Vale Aquí arriba hay unos paisanos Que a nosotros nos pueden matar Les podemos matar Pero aunque nos dejen tesoros No les vamos a poder coger Así que Paso de ellos de momento Me voy a coger las espinelas que hay aquí Esto si lo puedo coger Lo que si que puedo hacer por ejemplo es Encargar